El otorgamiento de uso y destino como áreas verdes y de esparcimiento a aquellas de donación, propiedad municipal, ubicadas en diferentes fraccionamientos, fue puesto a consideración en la segunda sesión ordinaria de Cabildo de la capital. La presidenta de la Comisión Permanente de Alumbrado y Obras Públicas, Dulce Carina Benavides Ávila, hizo un desglose. ...de cuatro áreas de donación, ubicadas cada una de ellas al interior de los condominios Novara, San Remo, Modena y Bari, pertenecientes al fraccionamiento catara residencial de la delegación de Villa de Pozos. Para la sindicatura, la solicitud fue jurídicamente factible, por ser acorde con la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí. Benavides Ávila dijo que en sesión de la comisión se analizó el argumento por medio de un dictamen. Este primer bloque se sometió a votación y fue avalado. Los que estén a favor, se aprueba así por unanimidad. La funcionaria abordó el segundo bloque con la misma solicitud respecto a encinos del conjunto condominal Bosques de Santa Rita, también a la delegación Villa de Pozos. Con superficie de 1.184.237 metros cuadrados y, en consecuencia, autorización para equiparla. Tras aprobarse por unanimidad, Dulce Carina Benavides Ávila pasó al tercer bloque. Mediante solicitud de fecha 7 de febrero de 2019, ingresada el 15 del mismo mes a la sindicatura, se peticionó el uso y destino de área verde y de esparcimiento respecto del área de donación propiedad municipal ubicada al interior de la privada boreal del fraccionamiento denominado Alborada Residencial 3. El visto bueno en el cuerpo edilicio fue unánime y el cuarto bloque correspondió al condominio horizontal denominado Privada Montena del fraccionamiento Monterreal 2, que de igual forma se encuentra en Pozos. Los bloques 5 y 6 tuvieron que ver con los fraccionamientos Compostela y Compostela 2. Ambos se avalaron. Posteriormente, la regidora abordó otro punto relativo a la asignación de nomenclatura urbana Las Palmas. Asimismo, la Dirección de Administración y Desarrollo Urbano propone que se asigne nomenclatura urbana Las Palmas a un tramo mayor, es decir, el comprendido entre la vialidad conocida como Privada Las Gardenias y a 150 metros al norte de la conocida calle Tercera Privada de Las Palmas y fracción Tercera Chica de esta ciudad. La autorización de nueva cuenta se dio por unanimidad. Con imágenes de Herrera, Paula Rodríguez, Noticieros Canal 7.